Bueno, pues estamos felices, pero de verdad es un honor y un gusto y un placer tenerte, mi Juan Pazulita, en este tu programa, que puedes estar todos los días. Eres un chico a todo mecate, que te he conocido desde los premios Elliot, ya en dos ocasiones, y siempre me da gusto verte. Y ahora me va a dar más gusto, porque nos vas a platicar qué vas a hacer en la máscara, cómo fue que te contactaron, y si te está gustando esto de la tele, porque pues ya le hiciste de todo. Pues mira, antes que nada, Xeniki, gracias por recibirme y abrir esta bella ventanita para mí darse de su tiempo. La verdad, estoy bien contento con la máscara, porque es un programa completamente irreverente, espontáneo, loco, distinto. Creo que tiene mucha autenticidad y mucha espontaneidad, y es un poco lo que yo siempre he hecho en YouTube y en redes. Y fíjate que cuando hablamos de televisión en vivo, me encantó, me encantó, y 100% lo haría otra vez, y más en un programa como La Máscara, donde de verdad no tienes que fingir ser como ser alguien como un poco más propio. O sea, aquí es caos, 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 y creo que a la gente le va a encantar. Nos va a encantar. ¿Cuánto tiempo va a durar La Máscara? ¿Dónde va a salir? ¿Y a qué hora? Pues mira, yo creo, mira, arrancamos ya este 11 de octubre, es domingo, 8.30 de la noche por las estrellas, y de ahí nos vamos a seguir probablemente hasta fin de año. Son 10 programas, son 10 programas, y sale uno cada domingo. La verdad es que yo pude vivir la experiencia de La Máscara siendo parte de la audiencia en la primera temporada, y fue un fenómeno, fue un fenómeno porque hace mucho tiempo la televisión no generaba algo así en redes sociales y tampoco en la sociedad mexicana, y me pone súper contento que en la segunda edición yo pueda formar parte de algo que está rompiendo esquemas y que está trayendo a la mesa como una frescura a la televisión, donde ya no se trata de ni quién eres, ni tu carrera, ni el ego, ni nada, sino vamos a jugar un juego todo el país juntos y a ver quién gana. Entonces creo que hay algo mágico, hay algo mágico de eso. ¿Y te van a poner algún tipo de vestuario? Porque siempre a los jueces les ponen o mucho brillo, no sé, ¿cómo va a ser tu imagen? No, mira, la verdad, Chenique, creo que cada investigador se viste como quiere, cada investigador tiene su propio estilo, su propio stylist, hay unos que son más flashy, otros que son menos flashy, y de mí pues verán un poquito de todo, a veces muy flashy, a veces más casual, a veces un poco más elegante, a veces un poco más fodongo, como que la máscara, es más, hasta hablando con el productor Miguel Ángel Fox, me dijo, güey, tú vístete como tú te vistes cuando sales el viernes a comer, o sea, no queremos que se sienta que no eres tú. No queremos postcards. No querías que te vas a una boda. Exacto, exacto, exacto. Oye, Juanpa, ¿qué se siente, qué se siente haber hecho tu propio espacio en donde creaste una comunidad, un público, que la verdad es muy fiel y te sigue a todos lados, y de pronto emigrar en algunos proyectos a la televisión? Creo que tienes como otra configuración del contenido, de la manera en la que ves la comunicación, y de pronto entrar a la televisión, ¿qué ha sido para ti eso? La verdad, ese cambio de chip es lo más complicado, porque todo el tiempo estoy acostumbrado a estar publicando cosas, a contar a la gente qué estoy haciendo, dónde estoy, cuál es el siguiente proyecto, edito, posteo, edito, posteo, grabo, posteo. Entonces, todo es como súper rápido, súper en el momento, y de repente llegas a la televisión donde, no, 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 o sea, nadie puede saber nada. Vamos a estar trabajando aquí durante un mes y medio, donde vas a estar 12 a 15 horas en el set, y nadie puede saber nada, porque, pues, hay ciertos planes de la televisora y del programa para salir. Entonces, pasas de ser como el que hace todo el rompecabezas, quien dibuja el rompecabezas y quien lo arma, a solamente ser una pieza del rompecabezas. Que de alguna manera también es padre, porque te quitas mucho peso de los hombros. La responsabilidad. Tienes mucha responsabilidad, pero también tienes que jugar diferente. Por ejemplo, yo grabé varias historias y varios videos con los investigadores y con la gente del programa, y las tengo aquí guardadas, y hasta que salgan los programas, las voy a empezar a poder liberar. Pero es súper bizarro eso, porque generalmente yo no estoy configurado así, ya sabes, yo soy, pues, grabo, subo, edito, posteo, vamos a lo siguiente. Entonces, tuve que organizar así mis carpetitas de programa uno, programa dos, programa tres, programa cuatro, programa cinco. Todas las fotos que me tomé al fotógrafo que traje también. Hagamos un Dropbox, divídanlo por programas. Un día antes, mándamelo. Entonces, es mucho más lento por el tamaño de proyecto que es. Oye, una cosa que creo que es muy importante, también ya va a salir la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, donde sigue siendo el hermano de Luis Mi, Alejandro Basteri, que es muy interesante. ¿Cómo Luis Miguel va a veces al set y lo ven y platican con él o no? Pues yo tuve el placer de conocerlo como hace, que será dos años, año y medio, aquí en el Hollywood Bowl. Y una persona muy sencilla, muy humilde, muy amable, muy relajado. Pero yo en set nunca lo pude ver. Creo que llegó a ir al set porque en la primera temporada tiene una escena él donde sale en el Baby. O sea, exactamente un cameo. Pero yo nunca he tenido el placer de verlo en el set, pero sí en la vida real, un gran tipo. Y pues ese proyecto también, ahí va. Ahí va. Y entonces ahora ya haces todo. Haces TikToks, vas a estar en la máscara de juez, con Carlos Rivera, que es así como muy cuadrado, muy serio. Tú como muy espontáneo, vas a estar en lo de la serie. ¿Cómo te sientes? La verdad me siento como muy feliz y muy agradecido porque toda la vida he sido alguien que he tenido las ganas de hacer muchas cosas y tal vez por el cierto punto en mi vida que no podía hacerlas porque no tenía tal vez ciertos contactos o cierta audiencia o cierto X, Y, Z. Y creo que aprendí que al ser fiel conmigo mismo y al ser fiel con mi audiencia y seguir dándoles a ellos todo lo que yo pueda para entretenerlos, me ha abierto tantas puertas que hoy digo, wow, o sea, de verdad, está muy cañón que estamos haciendo este programa. Viene Luis Miguel, todo lo que estás haciendo. Entonces, pues es como una palmada en la espalda de, güey, o sea, vas bien, continúa así. Hubo mucha gente que en algún momento pues dudó y cuestionó y me quiso llevar por otro camino y me dijeron, no, por aquí no se puede, por acá no se puede. Entonces, es como un recordatorio de que de verdad no hay reglas y que claramente todos tomamos decisiones que nos dan miedo porque tal vez son inciertas, pero si uno se casa con lo que verdaderamente ama y quiere, se puede lograr y pues creo que todos aquí somos un resultado de eso. Y hablando de casarse, o sea, Juanpa, tienes 30 millones de seguidoras que estarían felices que les pidiera su mano, te la darían ahí mismo. Te la cortan y te la dan. Sí, te la vientan. Yo no sé ni siquiera con tanta mano, ¿verdad? Pero, ¿tienes novia? ¿Tienes alguna relación formal? ¿Has pensado en casarte, en tener hijos? Con esa pregunta te dejo y volvemos dentro de un segundo con Juanpa Zurita. Bueno, pues seguimos con Juanpa Zurita. Juanpa Zurita, yo pienso que es el mexicano o latino o del mundo con más seguidores y seguidoras. Y le estaba preguntando que teniendo tanto acceso a tanta gente que te ama, que te dice te amo, te amo, mándame un beso, mándame un saludo y me suicido. Este que si tienes novia, si has pensado en casarte, si has pensado en dar un anillo de compromiso, en tener hijos. Pues mira, en este momento estoy soltero, gozando la vida al máximo pulmón. Pero fíjate que casarme no está incluso dentro como de mi siguiente. O sea, yo no me veo casado hasta después de los 30 probablemente. Pero si algo he aprendido en esta vida es que todo sucede por algo. Si me caso antes, será por algo. Si me caso después, será por algo. Cuando encuentre a esa persona y mi corazón esté volviéndose loco y me diga, güey, ya la quiero tener aquí conmigo, le quiero dar el anillo, se lo voy a dar. No creo que sean cosas que puedes programar ni planear. Pero en este momento, si me preguntas, no tengo cerca de mi vida ni casarme, ni tener un hijo, ni hacer una familia. Pero sé que en algún momento eso será la prioridad. Y creo que va a ser muy bonito que no se pase. Pero me pregunto, con tantas chavas que te escriben por TikTok, porque yo a veces checo lo que te escriben por Instagram, porque además está público lo que te escriben. Se te declaran, te dicen que te aman, te mandan videos llorando. Pero ¿sales a veces con las chicas del Instagram o del TikTok o del YouTube? ¿Les hablas por teléfono a alguna islandesa que te guste guapa o algo? La verdad es que nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Tengo una relación como bastante, no sé, como de familia con esa gente que me sigue. Hay mucho respeto y mucho amor y mucha lealtad de mi parte, porque de verdad, no estaría en esta entrevista, no estaría en la máscara, no estaría en Luis Miguel, no estaría probablemente viviendo aquí si no fuera por ellos. Entonces, como que es más, no va por ahí el feeling que tengo, ¿sabes? Siento que de verdad son como mi manada, como mi familia. Y es gente a la que le debo todo. Entonces, no sé por qué en mi cabeza nunca he caído a eso. Ahora, eso no significa que no pueda pasar. Eso significa que no pueda pasar, ¿no? Pero tú has abierto todas las posibilidades. Ya vimos que no hay parámetros. No hay parámetros. Oye, Juan Pueblo, hablando de familia, tú eres como súper familiar. O sea, siempre tus padres están cargadas de tus hermanos, de tus papás, de actividades que hacen en familia. Y el que sí se va a casar es un hermano tuyo, ¿no? Sí, se va a casar Fer. Fer, mi hermano, con Cristina. Les mandamos un beso a los dos. Muchas felicidades. Y aparte, yo soy un stalker profesional. Lo de clima, abiertamente. Bien, ¿no? Te parece excelente porque, además, fue súper divertido. Andy y yo tuvimos que ensayar con Fer cómo le daba el anillo. Le dijimos, ponte en este ángulo, ¿no? Ponte en este. Güey, esta pierna, échala para atrás. No, la otra. Yo me voy a esconder atrás de este árbol. Voy a tener la cámara. Voy a poner la GoPro ahí. Andy va a estar atrás. Va a volar el dron. Andy y yo así, en plan productora, para grabar este momento. Y fue bien bonito porque, pues, es la primer persona que es así de cercana en mi vida que da el anillo. Y es un sentimiento bien padre ver que Fer, mi hermano, encontró a esa persona. Y también que está listo para tomar ese compromiso. Y como que me hace ver que si llega algún punto en la vida en la que uno quiere eso, y está bonito ver que está contento. O sea, tu familia sí es de tradiciones. ¿Tres hermanos varones? ¿Tres hermanos varones? Fer, Pau, yo, Andy. Tres varones, una mujer. Pau. Ajá, Pau es la mujer. Fer y, pues, Fer, Andy y yo. Somos los varones. Yo soy el tercero. Andy es el cuarto. Tú eres el chiquito. Tú eres el niño chiquito. El niño chiquito. Con todo el éxito que has tenido, me imagino de que has de ser bien lindo con tus papás. De repente llegas y les dices, papá, ¿qué necesitas? ¿Qué te compro? ¿Te quiero dar unos zapatos, un reloj? ¿Eres detallista con ellos? Pues, mira, la verdad es que mi familia es muy, muy, muy unida. Creo que por la manera en la que crecimos y nos educaron y por los momentos que pasamos como familia. Obviamente, cuando esto empieza a pasar, pues, empieza a abrir puertas increíbles y maravillosas. Y lo padre es que abre puertas para mí, para mi hermana Pau, para mi hermano Andy, para mi hermano Fer. Y entre los cuatro hijos intentamos siempre devolverle un poco a mis papás de lo mucho que nos han dado. Pero más allá de cosas materiales, que sí les hemos llegado a regalar cosas, nos gusta mucho hacer viajes juntos. Entonces, casi siempre los sorprendemos con un viaje, no importa a dónde sea, ¿no? Pero creo que compartir días y compartir experiencias y compartir tiempo con ellos, en la playa, en un nuevo lugar, en otro país, donde sea, son los regalos que realmente se quedan para toda la vida, porque son esas memorias que vas teniendo con tu familia a lo largo. Y, pues, de alguna extraña razón, así lo hemos hecho mis hermanos y yo. Como que nos gusta darle mucho a mis papás experiencias, porque también así nosotros podemos estar más unidos con ellos. ¿Y eres el consentido de la familia o no? ¡Ay, ay, ay! Ese tema, ese tema es difícil. No, no creo, no creo que se haga consentido, no creo que se haga consentido. Yo creo, yo creo que la consentida de mi papá es mi hermana, así, sin duda alguna. La joya, nadie la toquen, ábranse todos, Pau, pásate. Y de mi mamá, yo creo que diría que somos Andy y yo. Andy y yo somos como sus pollitos, somos los chiquitos, crecimos casi como gemelos, nos vestía igualitos. Y Fer es, Fer no es que no es el favorito de nadie. Es el primero, es el mal del equipo. Fer fue, Fer fue mucho más rebelde, es mucho más solitario. Pero es como un lone wolf. Andy y yo somos súper encimosos, súper amorosos. Y Fer es un poquito más cool, más rebeldón. Pero bueno, yo creo que igual siempre lo dicen mis papás, aman a todos por igual. La verdad que qué bonita entrevista, yo te agradezco mucho. ¿Y eres el consentido en la máscara de Miguel Ángel Fox? ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Y bueno, no, Carlos Oliveira se pone sus moños, ¿eh? No, claro, no. O sea, te ha de querer pelear el torono, te ha de querer, porque a él le gusta ser el consentido. ¿Sabes qué? No, pero es que todo fue muy divertido porque Carlos es como súper propio y súper meticuloso y como que analiza y te dice y va, sube y baja. Y es muy bueno en el juego. Luego tienes a Consuelo, que de verdad es, o sea, su risa, su energía, su cabeza se va así para otro lado, así. Yo vi un color verde en la pista, entonces por ese verde yo creo que pa, 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 y se muerde la risa de lo que ella dice. Esto contagia una energía muy divertida. Luego tienes a Yuri, que es la que yo tengo al lado, que tiene la misma energía que yo. Somos súper irreverentes, decimos todo, supimos todo y además hicimos un combo muy particular porque Yuri me ayudó en todo lo que era de ochentas, setentas para atrás y yo la ayudé con todo lo actual. Todo lo que Yuri no sabía, yo sabía. Y todo lo que yo no sabía, Yuri sabía. Éramos como Ying y Yang. No, el programa de verdad es una joya. Se pasaron de lanza con los personajes, se pasaron de lanza con la producción. Es un concepto nuevo que acaban de traer hace un año, así que creo que a la gente le va a encantar. Acuérdense, este domingo 11 de octubre, 8.30 pm por Las Estrellas. Se lo dice el consentido del productor, cómo no. Oye, pues no dejes de ver 8.30, Canal de las Estrellas, este maravilloso esfuerzo que hace Miguel Ángel Fox, que hace Televisa, que hace el Canal de las Estrellas y que hacen todos los que integran, Omar Chaparro. Oye, a ti no te dio coronavirus, ¿verdad? ¿O sí? No, no, yo fui de los que se salvó, no. Yo pensé, pero a mí se puede salir negativo. Tuve influenza, que no estuvo nada padre tampoco. Pero bueno, no es COVID y qué bueno que ya todos están bien. Shanique, Analu, gracias por esta hermosísima entrevista. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo. Ay, sí que triunfamos. Cuéntanos, Juan Pazurita. Eres lo máximo, Juan Pazurita. Gracias. Bye, bye. Besos, besos.